En Villarrubia de los Ojos no se entiende una feria sin una fiesta de la vendimia, que da paso a la cosecha de cada año. Día importante este 9 de septiembre, ya que todo el sector vitivinícola está representado, siendo el principal pilar económico de la localidad. Ya son 35 años los que la hermandad de San Isidro lleva fomentando esta fiesta aprovechando la festividad de su esposa, Santa María de la Cabeza. Previamente a la molienda de las primeras uvas tuvo lugar una eucaristía en honor a la santa, además de otras actividades como el tradicional concurso de racimos. Todo un éxito que este año ha tenido un ganador de uva blanca con un peso de 6 kilos. El motivo de esta fiesta era manejar a nuestros mayores y pasar un día de fiesta y dar a no conocer el producto de nuestro pueblo, nuestro vino y nuestra bodega. Creo que es una oportunidad para desear que todo vaya bien y para probar y degustar el primer mosto de la uva que se hace aquí y además esos platos tradicionales que tenemos y que siempre hemos degustado en la vendimia, como es el pisto, las migas y las gachas. Y es que el vino no falta en un baile del vermú, que es todo un éxito, como el resto de la programación de las fiestas, que comenzaron con un pregón inolvidable. Aún no se ha llegado y los villarubieros siguen con las pilas cargadas para disfrutar del gran ambiente que vive su localidad. Somos aquí en la banda, gracias por todo, porque estamos aquí de fiesta y muy bien, hacemos un buen día y hacemos, somos mejores la banda y tenemos aquí la peña, muy bien. Os animo aquí a venir a vernos de Villarubia porque conocen a mucha gente de otros pueblos, hay gente joven, es un ambiente de fiesta, de los típicos pueblos, aquí con la música, el ambiente. La primera edil se ha mostrado satisfecha del progreso de unas fiestas que están cosechando un buen aforo en conciertos y una temperatura ideal hasta el momento, pese a las malas previsiones. La jornada de este domingo sigue con la corrida de toros y el tributo a Michael Jackson durante la noche, esperando que una gran afluencia de gente siga llegando desde todos los públicos de la comarca en una feria muy participativa que no defrauda.